¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría mediano y a cuatro asaltos, se enfrentan. En el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 71,500, 7,1,500, con un récord de tres peleas perdidas, es oriundo de la Matanza, provincia de Buenos Aires, Damián Ponce. Y en el Rincón Rojo, quien hoy hace su debut profesional. Y acusó en la balanza 72,300, 7,2,300. Es de Florencio Varela, representa el barrio Santo Tomás. César Guerra. Primer round. Muy bien. Duelo entre medianos. Este es 11, 0-3 es el récord. Actualizamos. Una por nocaut. Sí, sí. Sí, sí, actualizamos los números. Y el otro es el flaco, el que debuta. César Guerra. El del medio, Adrián Maganini. Con las últimas indicaciones. Segundos afuera. Primer round. Llega la campana. Empiezan las emociones. Pantalón verde y amarillo para el debutante César Guerra. Un buen cross. Blanco y negro para Damián Ponce. Buena pecha. El probador. Veremos qué ofrece el debutante, que ya mete las tocadas. Bien. Lo conoceremos esta noche. Buen compañero. A César Ezequiel Guerra. En una categoría, la mediano, que en la Argentina está intentando resurgir. Trabajando con la izquierda. Bien larga guerra. Un ponche que ha perdido las tres peleas rentadas que hizo, es cierto. Pero contra David Benítez, Luis Verón, ambos invictos. Y el último del que lo noqueó fue Guido Schramm en el debut de este último. O sea, rivales interesantes, ¿no? Para un inicio de carrera. No fáciles. Quiere pasar al ataque de rato. Parejo. Qué buena mano. Intentando de a poquito soltarse el debutante. Cross de... Claro que las dos primeras fueron en 2016 y con Schramm en 2019. Así que, debut de uno, surnet y inactividad del otro, ¿no? Justamente le decía, porque si peleó con Schramm en él, domina el combate. Debe haber pasado mucho tiempo, porque Gess ya... Unos tres añitos casi. Es el campeón argentino. Claro. Pasando el ataque de guerra. Muy bien. Intentando atravesar la tormenta, moviéndose hacia izquierda. Ponce. Buscando guerra. Es el primer round de subida rentada, hablamos del chico de pantalón verde. Buena guardia. De Florencio Varela, por eso los colores. Quiere probar con la derecha. Guerra. Buena. Más paciente, aunque irresoluto. Ponce. Gancho de izquierda. Derecha es arriba de guerra. Otra más. Gancho de derecha. Lo aguanta Ponce. Que ha ofrecido poco en ataque el riesgo. Sí, brazo bien arriba de guerra. Uno, dos. Sobre todo izquierda en punta. Y, perdón, y... Y Ponce no sufre, ¿no? Siempre luce amenazante, Guerra. Ha venido un buen combate. Es esa la zona. Un buen au. Tiene un curioso sangrado en el codo, Guerra. Una herida poco vista en el mundo del boxe. Como una frutilla, Jornet. Sí. Dos. Trabajando en la fricción allí. El debutante, campana. Segundo round. Abajo, rincón. Comenzó. Oh, segundo round. Bueno. Todavía un poco atado, Guerra. En la primera de su vida. Se juega con el uno, dos. Ponce. Que en la primera vuelta casi no tiró riesgo. Así se la juega con el cross. Busca Ponce. Izquierda de negro. Toca con izquierda. Cruza a la izquierda. Buen combate. Tras fallar la derecha. Y como puede, pero tiró esta vez. Dijo, me la empiezo a jugar. Me parece que en el primero lo estudió. Percibió que el invicto. En realidad que el debutante no era un cuco. Y ahora se la empieza a jugar. Va con Schaub. Busca la primera victoria de la vida. Ponce. Cruza a la izquierda. Muy bueno. Los pelles con la pera, Guerra. Atención que está bien suelto el probador. Guerra es reiterativo, ¿no? Con el 1-2, con la izquierda en punta. Vamos a ver si Ponce puede romper con eso y acercarse. Qué buena mano. Intenta cruzar la izquierda, Ponce. No le sobra técnica, pero sí soltura en este tramo. Cross de derecha. Buscando cuerpo. Cross de izquierda. Respondiendo poco guerra. Excelente. Genial. Le digo riesgo. Veo a Guerra un tanto cansado. Domina el combate. Los nervios del debut, quiero creer. Churnet. La tensión cansa, es cierto. Claro. Y tiene enfrente a unos que perdió todas, pero también acumuló experiencia en el camino. Buena derecha filtrada de Guerra. Lo obliga a trabar a Ponce. Stop. Buscando aire desesperado, ¿no? Se ahogó. Suelto. El debutante. Sí, por eso se lo comentaba. Buena guardia. Ahí va, trabajando con él. 1-2. Guerra. Cuidado que fue con la cabeza peligrosamente, Ponce. Eso lo advierte Maganini. Buen round. Entre el cabezazo y la fight de aire, que termina el round, pide Guerra. Pero falta una vida, 50 segundos riesgo. Gancho de izquierda. Pasa que Ponce no lo aprovecha del todo. Da el paso hacia adelante, se quita recorrido a sus golpes y termina así. Vuelto. Lo domina. Mantiendo la derecha guerra. Intenta cerrarse Ponce. La domina. Stop. Stop. Ninguno enamora desde lo técnico. No, no, porque... Está bien, no es un buen combate. Ponce tampoco puede aprovechar el quedo físico de su rival. Es más, se está castigando guerra más que Ponce. Trabajando en el clinch, Ponce. Suelto, suelto. Cepárense. Ponce. Cuando se va el segundo round. Quiere salir con la derecha bien abierta y predecible, Ponce. Suelta. Cabeza arriba. Un misil de cabeza fue ese. Tiempo. Campana. Tercer round. Ponce, esa experiencia, esas tres derrotas, aunque sean derrotas, debería ponerla en juego. Veremos en el segundo tramo de pelea que empieza ahora. Un buen cross. En el tercer round. Un buen aspecto. Un buen boleado. Quiere pasar el ataque con la izquierda, Ponce. Mete uno, dos. Bien. Buen paso atrás de guerra. Suelto. Suelto. Tiene mucho de esto la pelea. Mucho clinch. Abrazo. Soltando la izquierda cruzada. Ponce. Y la esquina lo envalentona porque atención que la defensa de guerra. Muy bueno. No es de las mejores. Otra vez con la derecha, Ponce. Suelto. Se agarren. Se agarren. Parejo. Bueno, el asalto no tiene nada que envidiarle a nosotros, ¿eh? Va hacia adelante guerra. Sí, y con golpes de conejo ahora. Qué buena mano. De esos que no valen. Tiene que estar atento Maganini. Hay tramos irrelatables, Riesgo. Si me permite un término. Cross de izquierda. Excelente. Quiere salir con la derecha boleada. Ponce. Genial. Se reacomoda a guerra. Domina el combate. Tiene un callo bien marcado el debutante que cuando suelta a la izquierda baja a la derecha. E invita el contragolpe con el cross de izquierda del rival. Pero Ponce no tiene las aptitudes, Riesgo. No, parecía que iba a cambiar en el inicio del asalto, pero volvieron a lo que vienen mostrando, ¿no? A Ponce le cuesta muchísimo igualar una acción neta en ofensiva. Fíjense, casi se cae para adelante cuando tiró el golpe. Pies en línea, mal parado. Y guerra está debutando, ¿no? Y terminan así. Hablando de Ponce, pequeño paréntesis, aunque tal vez más relevante que el duelo. Se está negociando el choque por el título mundial superligero de la FIBE entre Jeremías Ponce y Uriel Matías. Esa es una buena propuesta y expectativa para el boxeo argentino. Donde el favorito es Matías, pero va a estar bien atentos a esa negociación cuando aquí quiere salir del fondo Ponce, pero se pone la derecha. Guerra, golpes en la nuca. El duelo riesgo es ordinario en este tramo. Para el olvido. Y ahí tira un golpe de guerra. Golpes que Ponce no puede conectar, digo, ¿eh? Ojo. Se ve un poco y nada, pero... Fíjense cómo trabaja en la fricción con golpes. Ni siquiera con potencia. Allí va con la derecha. Ponce. Le pierde la vista a los envíos. Guerra. Campana. Cuarto round. Último round. Comenzó. Último round. Jugatela, Ponce, le dijeron desde la esquina. Al de pantalón negro. Un buen cross. Y es cierto. Guerra no es Schramm. Tampoco Verón. Si tiene alguna chance de ganar Ponce, será esta noche. Top. Top. Bien. Ante Guerra, le dio que hoy era la noche para descubrirlo. No ha dejado sensaciones de expectativa. Buena izquierda de Ponce. Suelto. Ajá. Buscando el cuerpo de Rá. Muy bueno. El duelo tiene un golpe y un clinch. Muy bueno. Esa es la partitura del combate. Quiere trabajar en la fricción allí. Fíjese, Ponce. Sin agarrar. Mucho trabajo para Maganini. Parejo. Trabajó más Maganini que con efectividad los boxeadores en ofensiva. Va a derrao. Quiere con el upper. Lo amarra Ponce. Buena derecha arriba ahora del debutante. Otra vez probando, aunque sacándose el recorrido de Rá. Quiere cruzar a fondo arriba. No hay impactos certeros, riesgo con buena justicia. No, Guerra puesta a esa izquierda. De vez en cuando la mete. O a la derecha quemando etapas. De vez en cuando la conecta. Y lo de Ponce. Muy bien. Es eso. El periodismo gráfico podría titularlo Guerra Fría. Porque han ofrecido poco calor en el ring. Y ya se los nota también cansados, ¿no? Así. La acomoda y tira. Aunque prácticamente sin calibrar la mira. Guerra. Si decimos qué golpes hubo, rectos. Ya de izquierda, alguna derecha de guerra. Y no mucho más, ¿eh? Digo, no golpes uno en toda la pelea. Digo, golpes que de vez en cuando, muy de vez en cuando aparecieron, ¿no? De Ponce me cuesta. O golpes que tengan nombre, Riesco. Algunos no lo han tenido. Allí metió la derecha en retroceso. Guerra. Buena la mano boleada de Ponce. Llegó la foto del duelo para el de Negro. Después veremos si alcanzará. Pero me ha sorprendido la poca noción de distancia que tienen los dos. Siempre entrelazados, sin meter el dibujo completo en el golpe. Y es a bajar la cabeza y tirar el golpe para Ponce. Y terminaba en el clinch. Y lo mismo para Guerra, pero intentando con los rectos. Se va la pelea. Se va el duelo. Último segundo. A ver quién deja la última sensación. Quiero Guerra. Buena izquierda de Ponce. Valdeverde cruza a la derecha. Cuando suena la campana. Hicieron los cuatro. César Ezequiel Guerra. Y Damián Ponce. Una pelea. Que seguramente no pasará a la historia. Pero que sí tendrá un ganador. Costó, pero acá está lo mejor de la pelea. Vamos al round número dos. Donde Ponce intentaba. Fíjense que no llega de manera neta. Cuesta tanto encontrar. Y ahí los golpes rectos de Guerra. Contra algún cross bien abierto de Ponce. Y algún cabellazo también de Churnete. No vamos a negarlo. ¿Por qué no? Otra vez intentando con el jab. Ahí ya perdidos en la distancia. Es imposible que un golpe salga sin ningún tipo de recorrido. Ponce retrocediendo. Guerra yéndose adelante. Terminando en el clinch. En fin. Otra vez con los rectos. Y reglamentario por parte de Ponce en este caso. El clinch. Gran protagonista también del combate. Por eso lo vemos en la síntesis de la pelea. Fíjense. Están amarrados. Se da vuelta. Pase atrás. Y ahí está la reacción de Ponce. Los segundos finales. Llegamos a la decisión atrás de las tarjetas. Tarjeta del señor Andrés Valdesari. 38 puntos. 38 puntos. Tarjeta del señor Mario Marcolín. 39 puntos. 37 puntos. Tarjeta del señor Alberto Magaró. 38 puntos. 38 puntos. Fallo de la pelea. En decisión mayoritaria de los jueces. Empate. Se hizo justicia. Ninguno esta noche mereció ganar. Por eso el empate le queda como anillo al dedo a esta pelea. Primera vez que baja sin derrotas Ponce. E inicia un incipiente invicto guerra de 0-0-1. No.